Hola que hay, aquí Juna Nurchegui, fotógrafo y filmmaker. Como digo siempre y lo primero, quería pediros perdón porque, bueno, como bien sabéis los que me seguís en el canal, termino siempre todos los vídeos diciendo que nos vemos la semana que viene porque mi intención es subir un vídeo semanal, pero últimamente desde que estoy trabajando en la productora Arteman, de aquí del País Vasco, la verdad es que no me da la vida. Así que, perdón. Puede que alguna semana no tengáis vídeo, pero haré todo lo posible para que tengáis contenido de habitual. En el vídeo de hoy vamos a ver el resultado de un vídeo que grabé hace poco, utilizando un único objetivo, un 35mm, y todo, todo, absolutamente todo, a cámara en mano. Todo el vídeo está grabado con la Blackmagic Pocket Cinema Cámaras 6K, que los que conocéis la cámara sabréis que no tiene ningún estabilizador interno. Así que, bueno, veremos en este vídeo si es realmente necesario tener un gimbal, tener cámaras con estabilizadores internos. Os pondré también algunas imágenes de making of para que veáis realmente cómo estaba grabado todo y hablaremos de las dificultades técnicas que tiene grabar un vídeo de esta forma. Así que, quedaros hasta el final y vamos con la intro. Antes de enseñaros el vídeo os voy a poner un poco en contexto. Este vídeo está grabado en muy pocas horas, de hecho, suerte si llegan a dos. Tenía una preproducción también bastante básica, solo iba sabiendo que quería un estilo tipo Hangel así un poco agitado, con una música también que ya había elegido de antes, bastante corta, de un minuto, y el reto era llevar un único setup para grabar todo el vídeo. Cosa que para un trabajo profesional igual no es la mejor opción, pero para un vídeo de bajo presupuesto o experimental, como es este caso, viene genial. La localización la conocía de haber estado andando en bici ahí hace unos cuantos años atrás, pero iba sin tener muy claro por dónde iba a pegar el sol. Así que en ese sentido también la preproducción... Os voy a poner el vídeo y luego hablamos de las dificultades que tuve a la hora de grabarlo. No está mal, ¿no? Para haberlo grabado en dos horitas con un único setup, creo que ha quedado un vídeo bastante chulo. Decidme vosotros en los comentarios a ver qué os ha parecido, porque de verdad que me gustaría escuchar vuestra opinión, pero yo me he quedado bastante contento con el resultado. Antes de seguir quería hacer una pausa para pediros apoyo máximo a este canal, ya que me motiva mogollón cada suscriptor, ahora que somos 540 y algo. Os juro que es algo que valoro mogollón y me motiva muchísimo a seguir creando contenido para vosotros, así que por favor, bajad aquí abajo o aquí arriba y darle al botón de suscribirse. No cuesta nada hacerlo y os juro que me alegráis el día. Para el suscriptor que me llega, lo gozo muchísimo, muchísimo. Así que venga, te dejo un minutito. Ahora hablaremos de las dificultades de esta grabación y luego a raíz de ahí os daré algunos consejillos. El primer error que cometí en este vídeo está relacionado al timing, ya que dos horas para grabar, teniendo en cuenta que media hora o más estaban destinados a un poco el cuidado de la pista, como lo regaba y tal, me parece bastante escaso, teniendo en cuenta que el rider tenía que calentar, yo al estar grabando con una técnica un poco más difícil tenía que repetir algunas tomas. En fin, que dos horas se nos quedaron un poco justas, ya que se nos metió el sol en las últimas tomas y bueno. En estas situaciones lo mejor es tener un día entero para grabar, quitando las horas del mediodía, ya que bueno, si hace sol normalmente no suele molar demasiado, y aprovechar las horas de la mañana y de la tarde. Si no es rentable dedicarle todo el día a grabar, aunque sea tener una o dos horas de margen, siempre son más que agradecidos. Otra de las cosas que echaba en falta en este rodaje tan apurado de tiempo es que no tenía demasiado tiempo para planificar cada plano. Para situaciones así ayuda un montón llevar un guión técnico o un storyboard, ya que va todo mucho más fluido. Uno de los consejos que os daría yo, que es algo que he aprendido con el tiempo, es que tengáis mucha variedad de planos, es decir, que no os falte un plano general, un plano americano, un plano medio, un plano detalle, un primer plano... Todo esto incluso utilizando un único objetivo, como es el caso, va a enriquecer muchísimo la imagen. La mayor dificultad a la hora de grabar este vídeo está relacionada con el enfoque, ya que como muchos sabréis, la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K, que suena muy pepino, no tiene enfoque automático continuo, cosa que cuando falta tiempo se echa mucho de menos. El problema en realidad no está relacionado directamente con el enfoque manual que tenía que hacer, sino con la herramienta que iba a utilizar para hacer foco, que en este caso era una empuñadura de tilta en la cual metes la batería, metes la SSD y tienes una ruleta para hacer enfoque. Este accesorio pensaba que no tenía la opción de marcar punto A y punto B a la hora de hacer foco, como tiene la ruleta del tilta Nucleus Nano, algo súper útil, sobre todo cuando la distancia de enfoque que tienes que hacer es corta. Bueno, pues resulta que sí que tiene esa posibilidad, la cual está camuflada dentro del botón de calibrar. La verdad, tenía que haber hecho pruebas en casa para no ir a pelo con un nuevo accesorio que no conocía, pero bueno, no deja de ser un vídeo experimental y pues en este caso tenía margen a cometer este tipo de errores. Y el último consejo que os voy a dar está relacionado con la postproducción. Fijaros lo importante que es la postproducción, que de un vídeo grabado de culo se podría conseguir un resultado bastante bueno en edición, pero se podría conseguir de un vídeo muy bien grabado también un resultado que dice pena. Así que de nada sirve tener un material súper bueno, ser unos máquinas a la hora de grabar, si luego llegamos al ordenador y hacemos cajita. Pues esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido útil, que os hayáis divertido y que os hayáis entretenido un poquito. Y nos vemos la semana que viene, puede, con más ganas que no me da. ¡Gracias!